Ricky Martin no le tiene miedo a nada, impulsivo y vital. Reconoce que con la edad ha madurado un poco, pero que en el fondo sigue siendo un quinceañero. Recién casado es feliz junto a su marido y sus dos hijos. Y con el ritmo febril de Ricky Martin, nos despedimos por hoy. Mañana más, corazón, chao. Ricky Martin sube la temperatura al invierno con su último tema. Se llama Fiebre, lo canta mano a mano con Wisin y Yandel y habla de esas pasiones que nublan la mente y el entendimiento. Los ojos y la risa en los que no puede dejar de pensar son los de su esposo, el artista Joan Yusef. De él y de sus hijos, los gemelos Valentino y Mateo, se siente orgulloso. Y tengo mi familia y tengo mi esposo y somos felices. Y sí, tenemos altas y bajas, pero somos humanos. Y no nos puedes tratar menos porque amamos diferente a ti. Bueno, el amor es el amor, pero mi familia no es menos familia que la tuya, por tener dos papás. Lo cuenta durante una visita a España, para la que no hay que buscar razones, porque como él dice... Porque yo busco cualquier excusa, por venir a España, por venir a Europa, me encanta. Y a España volverá en mayo. Sobre el escenario promete mucho ritmo y mezcla de estilos, que es lo que le pide el cuerpo. Soy negro, soy europeo, soy taíno, indio taíno, entonces pues si mi ADN lo pide, ¿cómo no lo voy a hacer en mi música? Si se le pregunta por una canción especial o favorita, se confiesa e incapaz de elegir solo una. Te hablo de María, 1, 2, 3, María. En el momento tienes una canción como Live la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Y ahora tienes una mordidita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Siguen siendo canciones que en realidad lo que pasa es que la gente como que se olvida de todos sus problemas. La última canción con la que nos vamos a olvidar de nuestros problemas, como él dice, es Fiebre. Este tema caliente y caribeño con el que Ricky Martin te quiere sacar a bailar. Y seguro que lo consigue. Demasiado caliente. Yo me la paso cada día pensando en ti y en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti. Y entre tus brazos viendo la cabeza. La encúbrame suavecito, tu mente cada vez que va por mis venas. La encúbrame suavecito, que solo tú tienes la receta. Tú eres mi receta. Tú eres mi receta. Yo me la paso cada día pensando en ti.